Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Demba y estamos en el capítulo número 3 de Observer Nos habíamos quedado aquí, en esta parte en la que nos habíamos metido en los recuerdos de este pelado de aquí Que están tirados en el suelo, que no me lo vaya a desmonetizar YouTube porque se piensa que es una persona real A YouTube se le da por desmonetizar todos los vídeos que parezca que tengan cuerpos humanos y demás A pesar de que sea algún juego, ¿no? Y pues eso Ok, ¿cómo era Sabina? Como lo de la anterior víctima Ok ¿Estamos sin creación aquí? ¿Qué es esto? Ok, 112, 209 112, 209, ok, muy bien Gracias, hombre Espero no tener que meterme más en la cabeza de la gente, aunque el parecer va a ser así A ver qué hay aquí ¡Ey! Coleccionable Para casita Nada más, nada más En serio, ya les digo yo que me encanta, me fascina bastante cómo se ve el tema del futurismo ¡Ey! ¿Hola? Mira, es una PC, ¿sabes? Es una PC que se abre para arriba, ¿sabes? Es como una laptop Entre antigua y moderna, ¿sabes? Ok, evite la reducción de la clase cívica Sigue inactivo, solicita ya a impuesto autorizado Ok Primero, como de tatuador personal, debo pedirte que dejes de mandarme estos mensajes Si crees que hay algún problema, ven a verme a mi tienda Segundo, el tatuaje de tu cuello se está curando perfectamente la última vez que te vi El acelerador funcionó y si, como dices, se está emborronando Seguramente será porque no dejas de tocártelo y de rascarte por última vez No lo toques Pásate para que te lo mire si quieres, pero deja de aburrirme con tus ansiedades No soy tu psicólogo Ok, este es mensaje del tatuador, ¿no? El último dato que trajiste estaba parcialmente dañado He conseguido rescatar la mayor parte, pero como ya te he dicho Tienes que darle más tiempo a la herramienta descifradora para franquear sus codificadores ¿What? Si vamos a seguir manteniendo nuestro acuerdo Necesito que cumplas con tu parte Se trata de datos confidenciales Cada línea de código distorsionada requiere horas de trabajo extra por mi parte Y mi tiempo es muy valioso Ok Ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir Este software es indetectable Y la única forma de que te pillen es que alguien te sorprenda Interactuando en persona con la estación de trabajo Sé que tienes miedo y ser consciente del riesgo que corres en esta situación Pero precisamente para eso te pago Eso no sé de qué trata Un favor, lo siento, Ella Sé que somos viejas amigas, pero esta vez de verdad que no te puedo ayudar Ojalá pudiera, pero incluso dejando de lado los continuos achaques de Amir Los mandamases han implantado una política De contracción muy estricta Nada de ciudadanos de clase C Y sobre todo nada de ex convictos Sé que Amir es un buen tipo y que se merece otra oportunidad Pero no puedo esquivar estas estúpidas normas Lo siento muchísimo, de verdad Si hay alguna otra forma en la que os pueda ayudar Dímelo, cuídate, Aneta Ok, este es el tipo al cual estuvimos en el capítulo anterior, ¿no? Amir Nowak Currículum mitad de copia de trabajo Datas personales Nací el 19 de mayo de 2052 Puedo trabajar con los demás incluso aunque no sean como yo Me da igual con tal de que se saque el trabajo adelante Puedo saber si alguien es la persona idónea para el trabajo O se lo está fanfarroneando Puedo dar soluciones definitivas a los problemas Resistencia a la presión extrema Puedo trabajar duro en situaciones complicadas Experiencia laboral registrada Y ya Ok, ahora como se ve prácticamente Su currículum mitad, ¿no? Ya saben, cuando vayan a tener que pedir algún trabajo Ustedes dicen en la vida real o no Tienen que presentar su currículum mitad Y pasarnos la prueba Si las llaman, pues chido, no tienen el trabajo Si no las llaman, pues SAT Aunque generalmente que no te llamen es una gran noticia, ¿sabes? No sé por qué Ok, nanofagia Y no sé qué más Eso lo vimos en el capítulo 1, si no me equivoco Esa es una foto, ¿no? Ok, es del tipo este De su esposa Y del tatuador Aquí, aquí Por aquí Nada ¿Qué es esto? Ok, con eso puedo guardar dinero Del exterior de la red O sea que si se te pierde esa vaina Te jodiste porque todo tu dinero va a estar ahí Y luego no lo vas a poder recuperar Ok, eso es Elena entonces, ¿no? I love you I love you No, no es nada más el parecer, ¿no? Amiguitos también La verdad No parece que haya nada más Ok, cerrar 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 Ok, con el F es la La vaina esta de los De la visión nocturna, ¿eh? Ok, no parece que no haya Hay algo interesante por aquí, ¿no? Era 209 y 102 Ok, nos vamos por allá, chicos No perdemos el tiempo Ah, por aquí Apagamos esta vaina Aquí Apagamos Ok, nos vamos aquí, chicos La mujer de la víctima podría estar todavía en el edificio Ok Todavía puede estar la chica, ¿no? 112 y 209, ¿eh? 112 y 209, chicos Pero aquí no está, ¿no? No, por aquí sí está Sí, por aquí sí está Está por ahí al fondo Ok, ya sé Entrando No, pero por ahí no hay salida, ¿sí? Ah, tengo que dar toda la vueltota Amigo, tengo que dar toda la vueltota Era uno 102 y 209, ¿eh? El 102 está por ahí al fondo ¿Por aquí no había salida, o sí? No, por aquí no había salida Entonces era Era dar toda la vuelta Y ya estaba Era ir por aquí Por la derecha Esta parte de aquí todavía no está abierta Así que no podemos hacer nada Bueno Pero hemos visto un monstruo en la partida En el capítulo anterior Vimos una especie de bicho medio raro, ¿no? Ahí, este Roberta Ok Por allá Espero que esta vez no me tiren tremendo screamer en la cara, ¿sabes? Que a lo mejor me tiren un screamer Puta madre Me hizo saltar un poquito, ¿eh? ¿Qué fue eso? Ok, no, aquí Este es el 111 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie aquí ¿Cómo sabes mi nombre, amiga? ¿Es una niña o es una persona adulta? ¿Es una persona adulta? ¿Qué niña más agresiva, no? No puedo, no me saldrá. ¿Qué está pasando ahí? 1074, 1074. 1074, ok, ¿será el código de esta vaina de aquí? Chiron, te permite hacer... Ok, haré como que eso no pasó, ¿ok? Haré como que Hitler de cuatro brazos no empezó a convulsionarse de manera errótica. Así porque sí, ¿sabes? Ok, este es el... No es tan bonito. Además, desde el descanso, he estado bastante ocupado. Ok, cabrón, me diga... ¿Por qué todavía estoy aquí? Ok, Slimeball, te encontraste Amir's little stash, y el f***tarde usó nuestro nombre en el mercado. Muy bien. Números de departamento. Oh, ¡bustado! Vamos a llamar para backup. Oh, espera, ya has probado eso? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Por qué no te descanso y vas a la mierda? ¡Oficio, por favor! Lo que estás hablando es muy ilegal. No se menciona que no es etica. Solo decirle que soy un ciudadano preocupado con una habilidad muy particular. ¿Cómo te pones esas habilidades a trabajar, levantando la lockdown? Sí, estoy bien, pero no estoy tan bien. Esto es una incriptación de vieja vieja escuela. Tengo tratado de provocar, pero es como disparar a la pared en una pared. En el mismo tiempo, he estado mirando la red de 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 la red. ¿Sabes? ¿El ritmo de que los nanites se vuelan a la red de 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 la red? Como por el que sucede de la red 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 de la red. ¿Y? Nada de nada hasta ahora. Bueno, la mierda de la lluvia. Oh bueno, el tipo parece que sabe lo que se hace Es como un hacker, ¿sabes? Ok, este era el 112 ¿Cuál era el otro código? Ya me olvidé, ya tengo memoria de PES A ver si es verdad, creo que por aquí hay un baño No te cerro Sabes, tienen baños pero los tienen afuera, no los tienen adentro, ¿no? O sea que cuando alguien quiere salir y te imaginas que hay alguien cagando ahí y no puedes Porque está tu vecino este en el baño ¿Cómo era esto de aquí? Aquí es 74, ok, la niña está Nos dio la clave Este juego tiene momentos Momentos de screamer, ¿eh? Así que mucho cuidado, chicos ¿Qué hay aquí? No parece que hay nada interesante Una niña Con una persona O bueno Mira, otro coleccionable Ok Nada más Al parecer no hay nada más por aquí O a lo mejor sí Ok, doki Oh Oh Lo que nos hemos encontrado aquí, ¿no? A la A ver, quiero investigar esto que hay aquí afuera antes que nada Porque luego Luego me meten en la rata Y no sé qué hacer, ¿eh? ¿Por qué hay algo? Parece algo coleccionable, ¿eh? Nada por aquí Nada por allá Otro de estos libros raros De la nanofagia Ok No hay nada Comida adelantada, ¿ya? ¿Sabes? Este sería típicamente mi Mi refrigerador si es que vivís de solo, ¿sabes? Malito sea, me asusta ¿Por aquí qué hay? Hay un baño Otro, este Otro de sincresina Esto es un lavamanos con una estantería abajo No parece haber nada más interesante, ¿no? Tampoco hay, no me deja abrir la puerta Así que nos metemos aquí dentro, chicos Oh, hello, señorita Es usted Oh, estás muy musculosa, güey O estás muy de alegrada Cualquiera de las dos cosas ¿Droga? Ok ¿Está vivo o qué? Ok, es una viejita No es una viejita Esto no responde estímulos Signos vitales inestables Sin datos Ok Entiendo Puedo conectarme a ella, ¿eh? Puedo conectarme a ella Ahorita lo vamos a hacer Ok, el club de los amantes De las palomas Donde se congregan los amantes De las aves Hay un montón por leer aquí, chicos Ok, lo vamos a leer súper rápido Porque no quiero tirarme aquí ¿Qué es esta vaina? Porque no quiero tirarme todo el día Y luego nos metemos a su cabeza La tipo de esta De la anciana A quien corresponda Mediante este documento Certificó que a Paulina Madeja Se le ha diagnosticado Un trastorno desintegrativo De la infancia También conocido como Síndrome de Heller Es un tipo de autismo De aparición tardía El... Ah, Paulina Es la vecina al lado, ¿no? La vecina al lado La que se creía niña Ok Tiene un trastorno desintegrativo De la infancia Ok, se creía niña Y no era una niña Es un tipo de autismo De aparición tardía El caso de Paulina Es bastante grave Y no me consta Que la violencia De intervenciones conductuales Tempranas Ha perdido prácticamente Toda capacidad de habla Y las habilidades sociales Es altamente improbable Que llegue a recuperarse Incluso si se sometiera A alguna de las formas Más impasivas De tratamiento disponibles Hoy en día Ok, que no tiene recuperación, ¿no? No tiene salvación La tipo de estado Lo que me lleva A mi segunda consideración En mi opinión Paulina no sobrevivirá A un procedimiento De aumento De la capacidad cognitiva Dado que los análisis De sangre son concluyentes Y su organismo Rechecería cualquier Implante sustancial Casi con tal seguridad Ok, o sea Que no le pueden meter nada Porque si no se muere, ¿no? En conclusión Creo que Paulina Madeja Nunca será autosuficiente Y precisará Cuidados constantes Durante el resto De su vida natural No veo posibilidades De que su estado mejore Doctor Alexander Sadowski 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 Sadowski, ¿sabes? Está bien Esto siempre es sad Asunto re Todo preparado Está todo preparado Pásate cuando quieras Para otra sesión Compré un paquete De pañales de camino Y unos cartuchos Cuatro Los recreativos Puedes conseguirlo Sin prescripción Todo lo demás Lo tengo ya aquí ¿O no? Bien, entonces Mañana última hora de la tarde Lo tendré preparado ¿Qué dices, colega? ¿Crees que podrás hacerlo? La última vez que hablamos Me estuviste vendiendo humo Pero ya me lo han hecho Otras veces Tengo tu dinero En los medios Y el activo Ha llegado el momento En que cumples tu parte Del trato Así que te la pregunto Por última vez ¿Va a funcionar esto? Si no las tienes Todas contigo Dímelo Respeto a un hombre Que sabe retirarse A tiempos Sin rencores Por mi parte Piénsatelo Bien antes de responder Y dímelo claramente ¿Crees que va a funcionar? ¿O sí? Ah, vaya Eso ha sido Lo más convincente Ahora vuelvo a intentarlo Pero con más palabras Sí, funcionará Ya lo he probado En un entorno De prueba virtual Para tus necesidades Es perfectamente funcional Sobre el activo No hay riesgo alguno Vigilar el software Desde aquí Y si hay La más leve indicación De actividad Lo pondré en pausa Lo que me lleva Al último aspecto De nuestra última colaboración Has mencionado Que el activo Está en el 113 Ok, en el apartamento 113 Entiendo que has puesto La máquina En uno de los apartamentos contiguos Necesitará el código de acceso Por si hay alguna emergencia Ok, esta condición Es innegociable Así que si no la consideras Aceptable El trato se cancela Cojo la tecnología Y te devuelvo el dinero Ok, eso lo he entendido Pero hay que buscar Algo en el 113 La he puesto en una De las máquinas En uno de los apartamentos contiguos Ok, asuntos Vas a morir Sorra Sorra mentirosa Sé que estás ahí Usando mi puto equipo No tendría Que haberte dado Mi puto contraseña De verdad ¿Crees que te vas a Librar de esta? En cuando salga de aquí Iré a por ti Sorra Nadie te va a salvar Tu culo arrugado Valoré sobre Tumba Sobre tu tumba Ok Parece que alguien Le tenía algo Contra a este tipo Aquí, ¿no? Y al parecer No se puede hacer Nada Nada, Nadita ¿Qué es esto? Ok Es Es como la vaina De SAO Pero mucho más avanzado ¿No? Cuando te quieres Meter en una realidad Virtual A más 172 centímetros O sea Mide un metro 72 Sexo femenino Signos vitales Inestables Ok, sigue viva Pero no responde ¿No? Es como si estuviese En coma No hay nada más Por aquí Ok, esta era la PC Nada más ¿No podemos meter Ya aquí? Nos metemos Amigo ¿Qué me dices? ¿Me separa con el perno? Ok Vamos, Daniel Vamos a meternos En otro tipo De trauma Pero diferente La tipa sigue viva ¿Te das cuenta? O sea Hasta que respira ¿Qué queremos saber aquí? Ya vamos a empezar Con el surrealismo De nuevo Ya vamos a empezar Con el surrealismo Ok Ok Vamos a ver ¿Qué del chico es? Ok Estamos dentro De la cabeza De la tipa Esta ¿No? ¿Por qué me meten esto aquí? Esa música De ahí Me fastidia Es otra vez El surrealismo Asqueroso Este Please Quiero que Nos dejemos De surrealismo Por favor No puede haber Un tipo De recuerdo Normal Que se yo Con Cosas normales Digo Tiene que ser Todo tan Psicodélicamente Drogado Ok Me voy de aquí El aumento No es una opción Inoperable Inoperable Dice ¿Qué me vas a aumentar? ¿Las dedos o qué? Es mejor Es mejor Aceptarlo Ahora no podemos Hacer nada Dice Me vayas a meter Un screamer ¿Eh? Maldita saque Yo me asusté Bien rápido Ok ¿Qué es esta vaina? Y empezamos Con el surrealismo Chicos No tiene traumado Con el surrealismo Esta vaina ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos Ok Esa cara Se ve muy Terrorífica Mira Mira que fea cara Dios mío What the fuck Se hace de día De noche De día De noche No me deja pasar Por aquí A crecer ¿No? ¿Qué hago aquí? Eres Paulina ¿Eres Paulina? ¿A ver Pieta? ¿Dónde estás? No puedo ver No puedo ver Nunca le dije a mi a dejarme sola, pero estás hablando ahora. ¿Cómo es esto posible? He aprendido de ti. Extraño. Dice que hay alguien en su cabeza pero siempre ha estado ahí, dice. Siempre ha estado en su cabeza. Y el otro dice que no. Le dije a James darle a la reproductora esta. Dios mío, esto es mentira. Bien. ¿Cómo funciona esto? Ya sé lo que han estado tratando de hacer. La otra tipa, que era muy vieja, ha estado tratando de meterse a la cabeza de la otra tipa que tiene el trastorno este de... De personalidad, ¿no? Bueno, de personalidad no, sino que tiene el trastorno este de... De niña, ¿no? O sea, que se piensa que es una niña pero en realidad es adulta, ¿no? Y la otra tipa esta, la que estaba en la máquina, se ha tratado de meter a la cabeza de la tipa esta, ¿no? De la que tiene el trastorno, la autista esta. Y... Y ha querido como que suplantarnos su pensamiento, su manera de ser, ¿no? Al parecer. Ok, llevamos esto por aquí. Ah, por aquí era el camino. Como yo estaba buscando el otro camino, ¿sabes? Ok, por aquí tenemos una pelanca, ¿eh? A lo mejor la pelanca. Ok, se puso fea la cosa, ¿eh? Pero yo más o menos entiendo la que está tratando de ser la que estaba en la máquina, ¿eh? Ok, algo raro ha sonado por ahí, ¿eh? ¿Eso qué es? Otro de esos audiovisuales, ¿no? Shut up, Ono. You don't know what it's like. I can feel what she feels. I think she's getting better. There's no better about it. The girl's a fucking vegetable. Hey, don't even think about backing out of this. We had a deal. Right. Sorry, I... That reminds me. The paperwork went through. You are now officially in class B. You're a fucking serious? Yeah. I managed to pull some strings. Just report to the assimilation center and let it use where the player. Yeah. Jajajajaja. Pieta, you're a fucking lifesaver. Yeah, that's me. Okay, parece que el experimento no salió tan bien que digamos porque la niña empezó a sentirse mal o ya no respondía. O sea, yo estoy suponiendo todo eso de lo que estoy escuchando aquí, ¿sabes? O sea, yo saco conclusiones muy rápidas, pero esa es la que trato de suponer siempre. ¿Qué es esto? No me deja interactuar por un momento. No me deja hacerle nada esto de aquí. Please, ¿me dejas interactuar con esto? No me deja, no me deja. Ok, se habrá buggeado esto. O quizá no. O quizá no. Ok, he bajado. No importa. Me voy de aquí, ¿eh? Ok, esa es la tipa. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No. 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 No quiero salir de la cabeza. Ok, parece que se ha encariñado con la niña esta, al parecer. Espera. No. No deberías hacerlo. ¿Cómo sabías que aquí estaba? Lo aprendí. Lo aprendí. Lo aprendí. Lo aprendí. No. No. Ay, no pude leer lo anterior. Ay, no pude leer lo anterior. Ella estará sola. Toda sola. Por favor. No puedo restaurar la conexión. Déjame cuidarla. Me da más loca esta tipa, ¿no? No. 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 Su cuerpo está muerto, dice. ¿Me está tirando para afuera de nuevo o qué? Ok, no creo que esto sea el... Oh, sí. Reiniciar sistema o restablecer conexión. Dice que su cuerpo está muerto. O reiniciemos el sistema y se muere la tipa esta o restablecemos la conexión. Para que ella pueda estar con la chica esta. Porque no parecía que quisiese quedarse con ella, ¿no? O sea, parece que estaba siendo obligada. No sé qué será. No tengo ni idea, chicos. Gracias. Voy a resolver esa conexión. O sea, voy a tener a sus deseos, ¿no? Y... Sí. Sí, has querido estar con ella, o sea, aún así de todas maneras Pues bueno, o sea, es tu decisión No puedo volver a conectarme contigo, ¿verdad? ¿O sí? No responde estímulos sin datos Gerente corporativa, era una gerente corporativa incluso Ok Veo medio borroso, ¿eh? Hacerle tomar sincresina, ¿eh? Sí, tengo la sincresina baja Al final le he hecho todo por tratar de ayudarla, ¿sabes? O sea, ella me ha dicho que quería estar con la niña esta Yo le hice caso Se supone que esta es Paulina, ¿no? Al parecer sí es Paulina, ¿no? Al parecer Ok, pues nos vamos aquí, ¿no? Mi misión ha acabado aquí, ¿eh? Esta puerta sigue cerrada No puedo hacer nada más por ahí, ¿verdad? No puedo nada más, ¿no? Imposible establecer, ok No sé si era la decisión correcta Oh, no No tengo ni idea Pero bueno Ok, la puerta está abierta, ¿en serio? La puerta de la niña está abierta ¿En serio son así los cuartos? ¿Qué es esto? Un gato Señor Scooter Actividad de ondas Cerebrales Cerebrales De nivel consciente detectadas Me estás diciendo que esta cosita de aquí Está metida en la conciencia y la vieja I hope you two find what you're looking for ¿Eh? No entiendo No hay sangre por aquí No hay sangre por aquí, ¿sabes? Pero esto me está avisando de que tiene De que tiene actividad de ondas cerebrales De nivel consciente detectadas O sea que ¿Eh? La mente de la señora está aquí Con la de la niña Metida en esa No hay nada por detrás, ¿no? No sé, chicos Es muy raro O sea, no lo entiendo The fuck Qué rarísimo Y tiene brosa, o sea, ¿sabes? La niña nunca existió O era esa cosa de ahí O era ese juguete de ahí No tengo idea, ¿eh? Ya está Bueno, me voy de aquí, ¿no? Vamos al 209 Quiero buscar también el 209 Que también era este otro de los clientes Del tipo este Pero igual me tiene rayadísimo eso, ¿eh? No he entendido nada de lo que pasa de ahí Nada, nadita Ok, está por la izquierda, ¿no? Está la cocina, la kitchen Y ya está, ¿no? Hola ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo Todo el mundo está en sus cuartos, ¿o qué? 210 Está cerrado Ojos nuevos para una vida nueva Te puedes implantar ojos Biónicos No sé qué es eso Pastas proteínicas Pastas proteínicas Al final no sé cuál era lo mejor No sé si era reiniciar el sistema O era establecer la conexión Pero la señora La tipa esta me dijo que estableciera la conexión Así que Yo le hice Como buen chico de diente Ok, por aquí vi algo correr Un robot Mierda No sé si me tomó Si me tomó por sorpresa No sabía qué era No sabía qué era, chicos Malita sea ¿Sabes? No sé si Apenas una personita me ha asustado Y te imaginarás Cuando me meten un screamer De un bicho De un bicho gigante ¿Sabes? Un bicho horrible En toda la cara Me voy a cagar encima ¿Sabes? Wow ¿Qué hay aquí? Comida podrida Esta gente no limpia las mesas ¿O qué? O sea, vienen aquí Tragan y se van ¿O qué? ¿Sabes? Yo al menos me digno a poner este El trastes ahí En la lavandería Y lo lavo luego Pero esta gente no Esta gente Se la pega todo Tragan Y se largan de ahí No hay nada por aquí ¿No? Estoy por aquí abriendo este Estanterio Es como idiota Oh mira Puedes escoger la comida Que quieres En serio Wow Esto sería bastante bien En realidad Para todos los casos Que te den la comida Que gustes Ah, tienes para escoger Tres Qué chido ¿Sabes? Eso te ahorraría Bastante tiempo De cocinar ¿No? Pero debe ser Tipo pasta Pasta tipo este De la que se congela ¿No? Que aguanta varios días Coleccionable Lo estaba buscando ¿Eh? Ok Por aquí hay otra puerta Este es el baño ¿No? Pues si la comida Te ha caído mal Pues Puedes meterte aquí Chiron is problem No solution Ok Es la empresa esta De la que hablan Cada rato ¿No? ¿Por acá hay algo? Wow No se ve nada No se ve nada No se ve nada What the fuck Ok Callejón sin más Esa es como la despensa ¿No? Donde Bueno Es un cuarto de despensa ¿No? Donde guardan Todas sus vainas Todas las comidas Y demás Aquí Chao Hay palomas Hasta adentro ¿Sabes? Metidas aquí Ok Vamos por aquí Por aquí No hemos ido chicos Igual quiero ver Cuanto llevamos de grabación Ok Llegamos 38 minutos Llegamos a una parte interesante Y la dejamos por aquí Ok chicos Para que se queden con las ganas ¿No? Y quieren ver el siguiente Ok Por aquí Ahí tenemos que ir luego A esta tienda de atorges No hemos ido por ahí todavía 212 213 Ok Parece que por ahí Están ocupados KPD Están ocupados No hay nada Aquí que no No hay nada 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 Con confinamiento Y todo Pero Fiestean Ok Creo que me estoy yendo demasiado Por las vertientes Otro coleccionable Un nuevo mundo al alcance De tu mano ¿Sabes? Esto va a ser el futuro Yo creo que Alguna vez vamos a llegar a esto ¿Sabes? Ya no se... Chicha me tiene encerrado La puerta se cerró ¿Qué rayos? Este... What the fuck Un día vamos a quedarnos así ¿Sabes? Este... Quieto vamos a jugar De la manera convencional Vamos a hacer Algunos los cascos KPD Just need to ask you A few questions You have reached The Roszak residence How can I help you? Residence Not a word I wouldn't use For a place like this I... Apologize The phrase Was chosen By my master If you find it Unsatisfactory I will not use it again In your presence Are you the butler? But Now No No My master Is not at home Hmm Later Maybe Yes Very funny Hmm You're not a bot Are you? Yes Femcom 6.0 A 6 bot Whoopee That is an acceptable Colloquialism If master Roszak Isn't home Why didn't he Turn their home? I was deactivated Following the afternoon Session My CPU Rebooted Spontaneously Five hours And 43 seconds Later Robots De Chiquis Chiquis Trikis De Chiquis Trikis Ok I'd say goodbye But I guess There's no point Yeah Cause that would Humanize me What did you say? Please feel free To use me Ok Parece que hubo Este El apagón Y demás Vainas Pero a fin de cuentas Este Parece que algo Le afectó dentro De este robot De Chiquis Trikis De De dale duro Y Sin disimulo ¿No? Parece como que Le afectó al robot ¿No? Y ha generado Alguna especie De conciencia ¿No? O una inteligencia Artificial De aprendimiento ¿No? Porque dijo al final Que eso La humanizaría ¿Sabes? ¿Qué es esto? Mira Te ponen aquí Este Pequeño estable En la mitad De la escalera Ok No tengo ni idea De dónde Rollos hemos venido A ver Por aquí ¿No? Sí Por aquí Me falta venir No hay nadie Aquí entra ¿En serio? En serio Me está agobiendo Abrir este Cada una de estas Vainas Paso Paso Completamente Paso 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 Ok 209 Importante KPD Tengo que preguntar Unas preguntas ¿Cuál es tu nombre Chico? ¿Te gustaría saber a quien estoy hablando Daniel Lazarsky John Bukowski ¿Qué te pasa si Digo ¿Qué te pasa si Teniendo Digo Daniel ¿De acuerdo Que el rumbón ¿Esta Era todo Un desfondo Sí Lo 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 No parece que te preocupes. Están las drogas. Está loquísimo, ¿no? Conozco que estás de algún lugar. El nombre es Isabel. Muchos de gente me conocía. En el momento en que estaba en el reino. Ayman. Estás el chame. Bulldozer Bukowski. ¿Qué queda de él? Había que ser capaz de romper a un hombre con mis manos bareas. Ahora no se puede limpiar el trasero. ¿Qué está mal? ¿Qué ha sucedido con tu mierda? El tiempo ha sucedido. La corporación ha sucedido. Mi retenimiento ha sucedido. Pero si eres un pelear tan famoso, ¿cómo acabas en un lugar de clases ese, sabes? O sea, a barrios bajos prácticamente. No te preocupes. No te preocupes. Temp. Cuéntame, ¿qué ha sucedido? Oh, después de que mi contrato terminó. Tengo un marido con el reino. El reino. Toma. No, eso sería irregal. Me dieron una opción. Pueden mantener mis mods. Solo me costaría 2 millones al año. Lo entiendo. Lo entiendo. Volviendo a las básicas. ¿Quién le da una mierda sobre los demás tenentes, ¿no? ¿Tienes decir los malos malos que están tan ocupados con sus nobles vivos para ayudar a un viejo malo? No. Los que se ponen sus proyectos cuando escuchan a un vecino llamando. Sí. Sí, supongo que no me importa. Todos tenemos lo que merecemos. Podridísimo de problemas. Amir. ¿Sabes lo que tengo? Amir. Amir. ¿Quién? Amir. Lo encontré una gran estrella con su nombre en su nombre. No necesito ser mi. Amir. ¿Qué diablos? Sí. Me trae cosas a veces. Amir. Que malo, porque él está muerto ahora. Me tengo que ir. Eso quedó sin descuento Qué sujeto tan agradable Ok, al tipo este no sabe, ya hemos descartado al otro tipo Ya hemos descartado al que está abajo Y demás, no hay nada más que hacer chicos ¿Me regreso por el mismo lugar creo? Sí, yo toque Creo que sí, ¿verdad? Por aquí hemos estado ya Sí, aquí me agarró el susto Ok chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí el día de hoy En realidad se está haciendo bastante largo el capítulo Y en realidad no quiero que esto dure como 6 horas y media Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!